Que todas las diablas pongan las manos en la pared Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerse que mueva la cadera de lado a lado Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerse que mueva la cadera de lado a lado Esto es pa' bailarlo bien pegado Ese culo me tiene mareado 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 Siéntate en mi cara mami quiero ser sencillo Tombe, dale, tombe, dale Tome, 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 dale Tome, dale, tome, dale Que vio Se Cuyo! Puyo! Se Cuyo! Se Cuyo! Seguimos pa' tabajo, pa' tabajo, pa' tabajo Chequimos pa' tabajo Pataboy, pataboy, pataboy Seguimos pataboy, pataboy Va todo Seguimos pataboy, pataboy Seguimos patabay Setú pa bailarlo bien pegá' Pa ponerte que mueva la cadera de lado a lado Setú pa bailarlo bien pegá' Pon hasta que mueva la cadera de lado a lado. Tú pa' bailarlo, tú pa' bailarlo, tú pa' bailarlo bien pegado. Tú pa' bailarlo, tú pa' bailarlo, tú pa' bailarlo bien pegado. Siéntate en mi cara, mami, quiero ser sencilla. Tobe, dale, tobe, dale, tobe, 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 dale, tobe, dale. ¿Te gusta esto? O entonces dale. ¡Suscríbete al canal!